No hay que comer, papi. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, papi? Nada, papi. Sí. ¿Usted sabe los nombres de los dinosaurios? ¿Cómo es así, Manu? ¿No sabes? No. ¿Cuál es un dinosaurio preferido? Este. ¿Ese? Sí, el T-Rex. ¿El T-Rex? ¿Por qué? Me queda mucho, me queda mucho. ¿Cómo hace el dinosaurio? ¿Cómo hace? ¿Qué sonido? De se wealth. ¿Cómo hace el crúje de las almacenadas? ¿Cómo hace el crúje? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Señor de los r dortande исторioso?